La hierba del sapo La hierba del sapo Se parece Y mire La cosita que tiene acá El sapo, la pide Deja leche Pareciera que es donde he hecho Es como No se ha fijado Donde el sapo tiene Deja la leche Que sirva para algo no sabemos Pero lo que pasa es que lo mostramos Porque son plantas extrañas Seguro, la hierba del sapo Que sirva para remedio No le puedo decir yo Nunca lo supo No Alguna media pregunta Si conocen la hierba del sapo Vaya Si sirve para remedio O no Como por ejemplo Aquí tenemos don Modesto Este árbol De papayo Que este árbol de papayo Este árbol de papayo Es medicinal Para las personas que tienen Parásitos Es buena la hoja Es buena la hoja La hoja seca Por ejemplo Hay no hay Pero una hoja De papayo Cuando está seca La pone a hervir Y eso se la toma Unas siete veces Y miren Adiós mi flora Para los parásitos Para los parásitos Este Como Por ejemplo Como ahorita Usted está tomando Una agua Preparada De guarumo De guarumo Para limpiar la vejiga De los orines El árbol de guarumo Muchos lo conocen Se prepara Hervida La hojita De guarumo Seca Y se la comienza a tomar Vaya Pero para que sirve Usted que se la está tomando Para que sirve Expliquele a la gente Para que sirve Dicen que a mi Me lo dieron de remedio Para el mal de orina Para un lugar De que si le quiere agarrar Unas amigas Que le dicen Próstata La próstata Dicen que es ella Los juegazos Que a veces se sienten En las vías orinarias Usted Para orinar Clarito Amarillo Amarillo Digamos que Se siente que está tapando La próstata Si le está dando problema A la próstata Con Que no hay como es Ajá Que Este Con eso Se curan Seguro Ajá Porque dicen que varios Se han curado Que ya No les hayan ni remedio Necesito Y con eso se curan Hoja de guarumo seca Hoja de guarumo seca Yo les estaba Diciendo la vez pasada Les estaba mostrando Modesto El palo de giote Que también es bueno Para poner el agua En función Usted la pone Usted la pone Y ese es bueno Tiene bastante brella Lo único que los erutos Vieres La pura Ya lo ha probado Ya lo ha probado usted Ya he cogido Ya he cogido Algo yo Que lo cogía Antes En mi coche Y la cáscara De ¿Caulote? ¿Caulote? No La cunilla Con el chico Ajá Sí Este Los daban a nosotros Para Ya lo voy a decir Este Ese palo Que iba a hacer Cáscara Quina Quina Y este Hay un palo Que es amargo También Y me dijo Cáscara Sí Que es bueno También Pero Ajo Le me ofrezco Cáscara Cáscara Como ya No se palo No Porque hay bálsamo Pero no es bálsamo Pero no es bálsamo ¿Y eso se lo daban Cómo? ¿Lo ponían a hervir? Hervir La cáscara Para 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 Otra cosa Que los cocían Los Un Estos Perros Para Tomarlos Para Lombrices De Epazote Epazote El Epazote Bueno Después Salió Un Un Volado Que era Mier Que le decían Lombrizaca Lombrizaca Mire Hay un amigo Hay un amigo También Que me está Preguntando Acá Vamos Esto Vamos A darle Un giro Total ¿Cómo Poder hacer Que un perro Sea bueno Para cazar? Eso Uno lo hace Hacerlo en Tiquitillo Y andarle Soñando Los cuevos Peor cuando Estaba Un animalito Enfueblado Yo Los hago Buenos Que haya Un Tacuacincito Un Furo No Existe Algún Método No También Saben Chicho Braganes Que no Yo Tuví Un Que Llamaba Braboleón Más El Nombre Braboleón Braboleón Nos Fuimos A cortar Con Mi Mamá Y Otras Mis Hermanas Estaban Viviendo Por De Más Y El Perrito Que fue Estar De La Lanca No Se Quedó Allá Lo Regalamos En Guayapo El Braboleón Aragán Solo Con Las Mujeres Salí Con Uno Se Jueve No No Le Gustaba Salir Con Los Hombres No Solo Con Las Mujeres Porque Desperdiciaron El Nombre De Braboleón Braboleón Me Quiero El Perrito Y Toda Esa Grocería De Se Mir Y No Se Fue Nadando Allá Estábamos Nosotros Practicando Cuánto De La Día Cuando Rá Salió Nadando Nadando Cuántos Kilómetros Hay De De ¿Dónde Estuvimos Allí Sí El Perrito Braboleón Braboleón Nadó Desde El Porvenir Hasta El Embarcadero Estamos Hablando Que No Mínimo Nadó Cuánto Se Llevaban De Tiempo Para Llegar Del Porvenir Pero Hay Un Poquito Más De Una Legua Cuatro Kilómetros Y Y Y Ese Nadó Braboleón Desde Desde Porvenir Hasta La Al Final Braboleón Era Bueno Para Nadar No Servía Braboleón Uno No De Nada Solo Con Las Mujeres Estaba Ahí Y Estudia Un Braboleón Buenísimo Para El Mundo Ah Osea Que Le Puso Braboleón A Más De Algún Perro Y La Sombra Sombra Esos Eran Sus Perros Braboleón Al Braboleón Me Lo Mordió Una Castellana Digo Yo Porque Hacía Mi Conejo No Por Bien Yo Oí Cuando Lloró Ahí Haber Estado La Castellana Sinto Usted Se lo Llevó Siempre Para La Casa Pero Allí Quedó No Esa 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 Braboleón De Los Chiquitos Tenía Otra Chiquita Buenísima Que Se Entrampaba En Mapache Peludito Que Era Capuajín Yo Lo Recuraba En De Esa Le Había Puesto Charamucca Charamucca Esa Se Hinchó De La Panza Yo Le Puse Hasta Lavado Haciendo A La Maluta Para Cuenta Así Y La Panza Me Dime Lástima Que Dime Esa No La Esa Perrita Así Unas Cosas Y Garruco Le Daron No Se La Javi En Los Cazados Después Miren No Lo Soltaban Que Andrían Matando Los Demás Chuchas No Lo Soltaban La Guindaba De Un Horcón Así Dijo De Un Horcón ¿Usted La Guindaba De Un Horcón Guindaba De Ella Ajá Ahí La Animalita Mira Hasta Allá Se Te Mojo La Chucha Me Hacía Chema Pucay Todavía Le Hacía A Perrita Pero Ese Perro Que No Podido Conseguir Un Perrito Yo Re Busque Por Ahí Para Ven Es Que Hay Un Amigo Que Me Ofreció Un Día Un Perro Pero Yo No Lo Puedo Ubicar No Se En Donde Entre Tanto Mensaje Yo No Se En Donde Pero La Historia De Bravo León Si Me Gusto Nadó Más De Cuatro Kilómetros Bravo León El Aragán Solo Con La Mujer No Lo Hacía Que Era De Más Y Bonito Pero Era Por Ustedes Embarcaron Desde El Por Venir Hasta Barra De Santiago Allá Donde Estuvimos Si A Barra De Santiago Allá El Embarcadero Embarcadero Y El Perro Nadó Desde El Por Venir Ahí Estabamos Otros Cuando Raza Salió Miran Que Viene El Chuto Ahí Se Lo Regalamos Una Señora Allá Norie La Villa Y Que Se Lo Lleva Para Los Coros Y Era Bueno Para Llevar Lo Lo Hubieran Llevado Lo Que Pasa Que Bravo León Era Bueno Para Nadar Bravo León No Era Bueno Para Cazar Bravo Para Nadar Haber Nadado Cinco Kilómetros Minimo Una Brosería En la Tumberilla Estaba Lleno No Se Obo ¿Quién Lo Miraba En la Tumberilla Venía Atrás Nadie No En la En la Canove Vara Canove Vara Así Que Amigos Hoy Hoy Me He Venido Acá Con Don Modesto Nos Ha Contado Nos Mostró La Hierba El Sapo Que Si Ustedes Saben Que Sirve Para Algo Aunque Él En Su Conocimiento Dice Que No Sabe Para Que Sirve La Mostramos Porque Es Un Poco Extraña 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 Aquí No Se Da Mucho Mi papá Me Enseño Esta Es La Del Sapo Así Que Gracias A Todos Por Siempre Vernos Y Estamos Acá Don Modesto Siempre Activo Siempre Vergones